¿Cómo se invoca el servicio para firmar desatendida? 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 firmada electrónicamente entonces hay un control que médicos le revisaron que cosas todo cada acción que se va haciendo va formando parte de la historia clínica entonces los documentos que están firmando a través de lo que es historia clínica en Perú la hoja de ingreso la hoja de evolución orden de tratamiento, hoja de evolución en la ingeniería, receta médica pocas operatorias informa el clínico de datos en el caso de El Salvador es un caso interesante porque están recién queriendo salir con lo que es firma electrónica, todavía no tienen firma electrónica, recién están tuvieron la ley en el año 2015 y el reglamento en el 2016 en donde empezaron a anormal la firma electrónica pero tienen una entidad de certificación un raíz que va a ser el Ministerio de Economía y a partir del Ministerio de Economía tienen normado dos cosas prestadores de servicios de certificación o sea los que van a emitir certificados y prestadores de servicios de almacenamiento que no está en ninguna otra ley es un caso curioso pero prestadores de servicios de almacenamiento quiere decir que alguien va a guardar documentos firmados electrónicamente ¿qué pasa? ¿qué pasa? que yo tengo un montón de documentos que van a generar con firma electrónica pero pasará dos años en que caduque ese certificado digital y me va a aparecer ya firma caducada o cosas así, ¿no es cierto? porque el certificado digital tiene una validez entonces la iniciativa es ir poniendo sellos de tiempo y otra firma de un sello de órgano digamos así o sea de un tercero que va diciendo que ese documento va teniendo validez de tiempo porque hay documentos que tienen que tener una validez de X años siete años, diez años puede ser que la entidad de certificación o los algoritmos que se usaron para generar esa entidad de certificación o hacer su ordenada haya sido vulnerada en el tiempo pero como vamos a ir poniendo nuevas firmas que tienen nuevos algoritmos lo que voy haciendo es que esa firma tenga seguridad en el tiempo voy haciendo que haya un mecanismo de validar firmas en el tiempo entonces ahí tienen certificados de persona natural y dentro de persona natural hay representantes de una persona natural que es lo que les decía y hay también dentro de persona natural el profesional hay un campo que dice este pertenece al colegio de abogados en Bento entonces van a ser todos los del colegio de abogados que van a tener certificados que va a ser emitido por el colegio de abogados que de repente no pagaron los demás o quiero para un sistema en específico que tiene el estándar de certificado de persona natural pero tiene un campito adicional donde dice cuál es el registro como profesional tiene los certificados de funcionario público y los certificados de una persona que trabaja dentro de una organización interesante es que también se está ya trabajando con una normativa europea donde habla de los dispositivos cualificados entonces dice que un dispositivo cualificado de firma es cuando a mí me generan un token que yo sea el que ponga la clave de ese token antes de generar el certificado o sea que yo tenga total control de ese certificado entonces si es que hay remoto que yo tenga control de que se generó ese certificado tú dices que guardas lengua de HCM ah muy bien entonces yo quiero saber que yo tengo control total de esa generación entonces ese certificado va a estar en dispositivos cualificados y yo voy a poner unos o hay unos identificadores de objetos que están regulados en estas normas que estoy poniendo ahí que son interesantes donde digo cuáles son los atributos o los doides que debe tener entonces ahí también digo si es que este es un certificado que va a ser usado para personas naturales o para jurídicos yo ya pongo un identificador de objetos donde digo esto va a tener en este campo tú vas a encontrar un campo que ya se está usando en toda la Unión Europea entonces a nivel de Latinoamérica nosotros todavía no tenemos una forma de interactuar en otros países ya tienen lo que es una TCL una Trusted Service Disk ¿qué busca una TCL? es yo quiero saber cuáles son los proveedores acreditados en España cuáles son los proveedores de certificados acreditados en Alemania cuáles son los proveedores de certificados en Portugal ya entonces todos esos publican una lista cuáles son los acreditados y se conecta a una lista más entonces cuando yo voy a validar una firma que debe ser válida en toda la Unión Europea la iniciativa es que se pueda validar esto a través de esta lista y entonces como yo valido con esta lista que está en un formato XML voy a saber cuáles son las actividades de certificación acreditadas y voy a saber qué tipo de certificados se emiten y si esa firma tiene validez legal y demás entonces con esto si ustedes abren la última versión de Adobe ya trae la lista de certificados de confianza de Europa entonces puede haber entidades que no pasan web atrás que es el gran lío de que instalar el doble clic la cadena de confianza y que tenga validez nuestra entidad y demás entonces con esto por ejemplo abriendo en Adobe que ya revisa esta lista abre cualquier persona y le va a salir que el documento tiene una firma valida son cosas interesantes que a nivel de la región todavía no sean si les soy franco el único que tiene una lista de una TCL que yo conozca es Perú pero es una lista que como en Perú no arman todo y han metido un poco de más y regulan no digo que esté bien o mal pero regulan cómo van a funcionar las aplicaciones de firma o sea si yo quiero tener una aplicación de firma yo tengo que irme a Indecopy a que me registren mi aplicación de firma y a partir de eso y que yo estoy certificado como prestador me dejan gestionar ¿sí? entonces tiene sus beneficios porque si no vamos a tener un montón de desarrollos que cada quien hace como quiere y no tenemos un estándar de cómo vamos haciendo las cosas entonces la idea es que con esto vamos normando qué formatos de firma vamos a usar cómo vamos a firmar cómo vamos a validar muchas veces decimos ya yo ya generé una firma y ya da su problema yo generé esto y no sé si estará bien o mal pero nadie nos dice cómo se norma esto como para saber que finalmente luego va a haber una validación y que esa validación nos va a permitir que no haya problemas entre la interoperabilidad que pueda haber al futuro eso un poco yo creo que ya ha hablado bastante ahorita y quisiera conocer qué expectativas tienen qué usos ha venido dándole a la firma electrónica qué piensa de la normativa que hay en Bolivia y no sé qué iniciativas le ven no sé si hay alguien de empresas privadas acá o universidades o algo que en el sector de universidades también por ejemplo quería abrir todo esto entendí que ya estás en el área privada entonces me preguntaba eso implementar una entidad certificadora si puedes darnos qué tipo de infraestructura y cuánto más o menos el costo para tener y poder pasar esas auditorías que seguro va a tener no sé si nos puedes darme una idea de la empresa y se deben presentar los balances de los dos últimos años después de eso yo tengo que demostrar mi capacidad financiera a través de una póliza de responsabilidad civil por 400 mil dólares más o menos el sacar una póliza de responsabilidad civil por 400 mil dólares son unos 17 mil dólares después tengo que pagar a la agencia de regulación y control 22 mil dólares toda vez que ellos revisen mi arquitectura y digan que si me pueden acreditar entonces pagaré esos 22 mil dólares y el organismo de control me hará unas auditorías periódicas me revisarán qué tipos de certificados voy a gestionar cómo voy a gestionar y ese tipo de certificados qué es lo que yo quiero qué es lo que yo quiero en mi arquitectura usted va a brindar el servicio de custodia remota de certificados ah muy bien cómo va a ser eso entonces nadie ha pensado en que esto después ya se va a hacer un servicio para qué yo tengo que instalarme y gastarme en una autoridad decidida de tiempo es lo que queremos ir viendo nosotros con la normativa yo me constituyo y tengo pero lo tengo y por qué no lo brindo como servicio en vez de instalar en todas las instituciones del gobierno alguien que tenga acceso y que yo le doy n número de de celdos de tiempo le custodio el certificado que genere quien sea cualquier entidad de certificación yo lo custodio y te doy acceso a través de servicios web o un cliente para consumir ese certificado digital para que tú puedas realizar n transacciones en cualquier sistema del estado que permita trabajar con certificados que sean tengan una misma estructura entonces las aplicaciones de gobierno primero deben soportar todos los certificados que me salió un poco de la pregunta en verdad y finalmente más o menos nos lleva a en implementación por decirle teniendo el apoyo del gobierno y demás porque es un trámite un poco engorroso a veces que puede durar unos seis meses a un año si es que hay apoyo del gobierno en la adjudicatura lo hicimos en tres, cuatro meses pero porque nos aprobaban los documentos nos permitían seguir entregando la documentación y demás si no es cierto tengo un periodo para responder igual ese periodo es y después está el tema de qué herramientas hay porque yo puedo tener al principio las entidades privadas tenían la entidad de certificación pero ¿en qué utilizamos? si es que no hay una iniciativa del gobierno que hable de facturación electrónica por ejemplo que hable del sistema aduanero que todos los importadores y exportadores van a tener que usar firma electrónica entonces ahí estoy diciendo que por lo menos tengo en el Banco Central del Ecuador generados más de 80 mil certificados y en el caso de Security data unos 80 mil más o más no sé cuál estará la cifra ahora pero ya estoy hablando de que ya se mueve un poco el mercado y que cada dos años tengo más o menos más de 100 mil certificados generándose o la duración que tenga el certificado entonces uno tiene que irle dando el uso en la judicatura hay 10 mil certificados pero el tema de la judicatura no es emitir certificados el fin es que se utilice en la función judicial está en el uso de tener más de un millón de firmas mensuales o 100 mil firmas diarias que permite que se vea ya un resultado y que el fin que persigue la institución que es que la justicia vaya cambiando entonces el ponerse un negocio de entidad de certificación si es que el mercado todavía no está desarrollado de repente no es algo tan rentable pero si de a poco van saliendo iniciativas yo me acuerdo que en el 2009 a 2011 era voluntario los contribuyentes grandes las empresas grandes facturar electrónicamente nadie lo hacía había dos años con diez contribuyentes y empresas chiquitas entonces luego les pusieron una normativa que tienen que en un año integrarse todos entonces con eso ahora que tienes cuántas empresas hay todos los contribuyentes especiales ahora te tienen que emitir factura electrónica y después eran ingresando con este por ejemplo el Ecerillo que es el de usuario final o esta aplicación va ingresando una notaría de una empresa pequeña si uno le ve de cierta forma es un notario que tiene de repente una secretaria en algunos casos en algunas provincias en algunos sitios que habrá en ciudades que tenga un sinnúmero de empleados es otra cosa pero entonces le das una herramienta que puede ser utilizada en cualquier sitio entonces tienes doscientos o trescientos notarios a nivel nacional o demás y ya van a ir generando facturas que les vas a tener controlados que ya vas a tener una idea de qué persigues una idea de qué sistema o para qué queremos esto entonces queremos un cero papeles todos queremos un sistema de justicia que vaya cambiando claro entonces hay que ir dando los pasos entonces alguien tendrá que emitir los certificados tendrá que haber un proceso para emitir los certificados que sea fácil para los actores de justicia por ejemplo aquí que saquen un certificado y demás entonces si yo soy el que emite certificados es fácil para mí como el mismo consejo de la judicatura emitir y revocar un certificado de un juez o demás de forma ágil ¿sí? no sé analizar la figura esa de que si puede estar vinculado al asivo a quien emite los certificados alguien que no necesariamente puede ser otra institución pública que pueda repartir certificados o demás que respete sus la normativa de aquí y todo lo demás y todo lo que tenga yo que hacer y volviendo a la pregunta me hacen una auditoría cada año en donde me validan cómo está el tema me piden reportes mensuales de cuántos certificados he emitido y ese tipo de cosas es lo que me regula el ente de control sin embargo faltan muchas cosas falta la interoperabilidad falta controlar las aplicaciones de firma falta llegar a una TCL de país para que luego ver cómo funciona por ejemplo la de Perú y que puedan interactuar y que los certificados o las firmas de ningún sitio sean válidas en el otro sitio o sea es la idea de que hay en la Unión Europea por ejemplo entonces algún rato nosotros también tenemos que ir llegando a lo mismo que en Latinoamérica hay una iniciativa que es la ventanilla única la ventanilla única donde ya hay el certificado de origen por decir entonces yo me acuerdo que en algún momento se validaban ya los certificados emitidos en un país el certificado de origen de tal producto y eso llegaba por ejemplo a Uruguay con certificados del Banco Central pero era un cruce de decir esta es la autoridad válida de acá y esta es la de acá y hacemos esto que les digo que ya puede ir evolucionando con la TCL de forma mucho más ágil yo tengo dos preguntas una es sobre los tres tipos de sencillos autorizados que son software token y remoto aquí solo tenemos el de token los tres cuáles son las ventajas y las ventajas de cada uno y el segundo es el tema de los expedientes raras veces un expediente es 100% digital o 100% papel entonces hay que tener unos mecanismos para pasar de un mundo al otro es decir digitalizar o materializar eso lo tienen reglamentado en Ecuador ¿cómo hacen en este caso de expediente mixto? ajá bueno con respecto a la primera pregunta la ventaja de un certificado en software en archivo es que yo puedo instalarlo en cualquier sitio o sea si yo necesito firmar en un dispositivo móvil puedo instalar el certificado en ese dispositivo y con eso voy a poder firmar por ejemplo correo electrónico o firmar a través de una pequeña aplicación de firma de pdf y demás el problema de utilizar un certificado en software es que el usuario muchas veces no puede estar consciente de lo que tiene entonces de repente digamos que es un usuario que da doble clic y le instala en el Windows el certificado y cuando le pregunta la opción de desea que para cada que se vaya a firmar en esta máquina le pida la clave y dice que no entonces entra a una aplicación X pone firmar y como lee el certificado que está en el sistema operativo le va a permitir firmar sin poner una clave entonces yo ya tengo una vulnerabilidad imagínense que ese usuario se fue a un cafe net y dejó ahí puesto el certificado entonces prácticamente está dejando su certificado ahí y segundo es que como puedo tener algún tipo de ataque o demás este tipo de certificado no tiene un control del número de veces que se ponga el ping mal la clave entonces voy a poder hasta en algún momento poder tratar de vulnerarlo si es que es un usuario que tiene algún grado de conocimiento tal vez pueda ser menos susceptible de fallos pero no no y entonces es por eso que en muchos países del certificado en archivo no se permite no se permite para ciertas tareas en otros se permite plenamente eso ya es normativo con respecto al certificado en token o en una smart card o en una tarjeta por supuesto es algo un medio físico que yo tengo la ventaja es algo físico que yo tengo más una clave que yo tengo entonces tengo un doble factor de validación algo que tengo más una clave que tengo me permite firmar ya necesito conocer por lo menos dos cosas en ese sentido tiene sus grandes ventajas es muy bueno el token existe el token en dos colores o dos sabores generalmente a toda América nos han venido con el tema de TIPS pero también está el común criterio que es de un poco el lado de la normativa europea donde también se regula el tema de la tarjeta y el chip y demás y como validar y la desventaja es que a veces tengo limitantes a leer el certificado en aplicaciones web o como me leo ese certificado a veces en dispositivos móviles o demás esa sería una de las desventajas con respecto al software remoto tiene que estar bien regulado porque si es que quien custodia ese certificado no me brinda las garantías debidas para saber que está bien custodiado además si bien es cierto tiene un HCM atrás de eso pero tiene que también haber ciertos controles para demostrar que en realidad hubo un proceso de generación entonces en cualquiera de los tres casos en otros sitios lo que hacen es una demostración de la posesión de la clave privada lo que les decía que por más que yo tenga un token si me dan el token con un PIN del 1 al 8 y ha generado el certificado me dan lo mismo que me den un certificado en como sea hasta que me manden por mail o yo que sé entonces una es ¿cómo me genera? la otra es si los contenedores me brindan una garantía eso con respecto a la primera pregunta y la segunda pregunta era respecto al expediente ¿no? era más o menos se me fue ya un poco la idea bueno en realidad cuando se inició el piloto en las judicaturas lo que se hizo se escogió una provincia pequeña y lo que se empezó haciendo se hace todavía y se mantiene que generen en digital y firmen electrónicamente pero a la par también generaban y firmaban en físico por cualquier problema de que ese documento no se genere o haya algún problema hasta probar que el sistema esté bien son documentos bastante vulnerables o sea que algo se pierda en un juicio puede tener bastantes implicaciones entonces hubo un piloto que duró en Imbabura casi casi un año desde el 2015 a 2016 entonces se fueron midiendo que se vayan firmando y todo y ahorita se va a ir tratando de emigrar y hay expedientes mixtos en algunos casos se requiere digitalizar y depende también de que la misma judicatura y las otras instituciones del estado ya recepten esos documentos en electrónico hay una iniciativa para que todos ya recepten en electrónico sin embargo esto va de a poco porque si a mí me mandan un documento en electrónico yo también debo estar en la capacidad de almacenar ese documento en electrónico es por eso que ir pensando en un almacenamiento o lo que les dije de la ley de salvador o alguien que brinda un servicio de almacenamiento de documentos privados electrónicamente como servicio también es una buena idea en algún momento todos apuntamos a que no tenemos la capacidad para comprar tanto hardware como instituciones públicas me refiero entonces el hecho de que en el tiempo alguien me pueda dar un servicio de custodia de ese tipo de certificados de documentos la primera es cómo es el proceso de homologación de los tokens en Ecuador aquí tenemos la norma que está 1022 quebrado 13 de la TTI que establece los pasos a la homologación de los tokens sin embargo cuando yo quiero utilizar un token de Bolivia lo único que te dice es que esté bajo el standard TIPS pero no necesariamente de homologación entonces es un tema que todavía me queda la duda cómo es la experiencia de Ecuador sobre esto de hecho nosotros estamos homologando los tokens aquí en Bolivia mi segunda pregunta es sobre el tema de multifirmas utilizando el appliance o algún tipo de appliance o utilizando la web ya sea criptográfica o no estamos por empezar un piloto con una importante entidad financiera acá en La Paz una empresa muy grande de seguros sobre la emisión de policies con firma digital pero ahí también hay ciertas lagunas ilegales sobre el tema de multifirmas entonces me gustaría saber la experiencia que tienen ustedes sobre esas dos va un dispositivo entonces en el caso del Banco Central del Ecuador tiene regulado que sea token FIPS 140 nivel 2 y es más en algunos casos pedían que sea certificado todo el token no sé si saben que hay una diferencia también ahí yo puedo certificar el chip pero no todo el token en el 140 nivel 2 o 3 entonces hay un token que puede costar más y otro menos porque el uno tiene una certificación más y el otro menos esa una después no siempre solo existe la normativa FIPS también está la común criteria EAL 4 plus si ustedes compran un HCM que es un hardware de seguridad tiene esas dos normativas tiene de hecho la FIPS 142 level 3 y la EAL 4 plus estaban atadas a unas normativas que les puse ahí que era la CEN y demás que está atado a una ISO además por ejemplo en el caso del hardware criptográfico en HCM que son esa norma de abajo la CEN sustituye a una que había antes para dispositivos criptográficos y la sección 652 de la ETSI 411 justo habla también de eso te dice puede ser FIPS puede ser como criteria tiene que respetar la ISO te dejan abierto es lo que yo le comentaba a Daniel o sea uno tiene que regular pero también tiene que dejar un poco abierto para que el mercado crezca o sea yo he visto limitantes a veces con ciertos tokens que el problema es que no puede instalar en N sistemas operativos no sé si les ha pasado pero a mí me ha pasado que tengo un token y no me funciona a veces en versiones de yo que sé me funcionaba en OpenSUSE de 32 pero no de 64 bits y la asamblea nacional del Ecuador quería ocupar OpenSUSE de 64 bits entonces uno tiene que decir a ver voy a aceptar estas distribuciones de software libre yo que sé CentOS o cualquier distribución de Debian X entonces pruebo que funcione en Ubuntu que pruebo que funcione en Fedora en X plataforma tengo ya un abanico defino ese abanico y digo esto es lo que yo voy a ocupar y bueno se sale alguna una vez después también entonces en el caso de eso es la una luego tengo que como homologo mi homologación es decir a ver yo quiero que estar incluido en el en el Keybox entonces me toca llevar mi producto a que el proveedor de Keybox certifique cuando en realidad ya que tienen la IT debería ser ella la que diga hice estas pruebas y estos tokens están homologados y debes incluir tus librerías y funcionan en este sistema operativo en este sistema operativo en este sistema operativo y ya me diste tus librerías y yo garantizo que cuando alguien integre esto va a funcionar para mi esa sería la homologación que se hagan unas pruebas entre las entidades que ocupan y demás ahora con respecto a la segunda pregunta de Beto es de Alberto es es bueno también a ver hay hay una institución grande que es Petroecuador Petroecuador es el que la institución del estado que vende gasolina ¿no es cierto? en varios sitios entonces de dos te facturan y tienen esto un certificado de un funcionario X de 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 Petroecuador tienen un HCM que hace transacciones de firma masiva desatendida o sea es un dispositivo criptográfico que custodia el certificado de esta persona y se firman en documentos lo mismo que les decía de claro en Perú es un appliance que tiene un certificado ahí adentro que realiza varias firmas masivas de forma desatendida en Perú existe la normativa de que eso tiene que estar custodiado en una playa de forma segura entonces depende de la normativa que nosotros pongamos para que le demos cierto grado de seguridad ahora bien puede ser que no haya la normativa y nos permitan poner un certificado en un servidor y firmar con los riesgos que pueda tener de que alguien se saque ese certificado y demás de ahí alguien de sistemas etcétera antes para dar su examen para la titulación presentaban una serie de requisitos y que se logró con la firma digital este proceso o este trámite dure dos meses creo que a dos días o tres días entonces esa es una de las aplicaciones y hay universidades de Santa Cruz del sector privado que tienen certificados que la ACIV ha emitido para este proceso chévere es una buena creo que es una buena organización que ha estado trabajando en esto la ASPI también ha estado trabajando en esto que la ASPI es la organización que fiscaliza las entidades financieras ¿no? y otras más o iniciativas que he visto muy interesantes en el sector privado es prácticamente cero ¿no? no he visto de hecho cuando yo visito el sector privado he visitado empresas grandes financieras en La Paz aquí también en Santa Cruz yo vengo del sector de petróleo y gas entonces ellos inclusive confunden lo que es un token con un OTP ¿no? es un password ¿no? entonces creen que el token es para hacer transacciones financieras y colocar un código eso no es token el token es un OTP entonces a ese nivel llega el nivel del feedback que estuve teniendo con la gente sin embargo las empresas financieras que he estado visitando están muy interesadas de trabajar con tokens ¿no? con este tipo de firma digital pero también desconfían hay mucha desconfianza por la falta de experiencia que hay en Bolivia ¿no? y esa desconfianza es decir ¿qué? ¿me vas a decir que yo ya no voy a firmar físicamente aquí? ¿cómo es posible esto? ¿no? y que voy a mandar un certificado digital que puede ser clonado ¿cómo es esto? ¿qué pasa cuando yo pierdo el token? ¿no? son las preguntas que me van haciendo los gerentes de las entidades grandes pero es poco a poco estoy seguro que con las iniciativas que tiene Adesiv que tiene Agitec que tiene ahora estamos trabajando con ASP con ASP también y con la Bolsa Boliviana de Valores que ya estamos trabajando en la PAS con algunas iniciativas eso va a ayudar va a fomentar va a animar a las empresas privadas al uso de la firma digital sí algo que me parece interesante es que de acuerdo a lo que comentó Daniel aquí tienen dos figuras firma electrónica y firma digital la firma electrónica es que yo tengo algún mecanismo de autenticación o de validación para garantizar que soy yo el que estoy haciendo la transacción entonces en ese sentido en algunos países eso basta también para ciertas cosas y en ese sentido por ejemplo había un pequeño proyecto que se puede combinar eso para por ejemplo firma de contratos ¿a qué me refiero? yo a veces necesito firma de contrato entre dos partes necesito tener la aceptación de un usuario X que va a Tigo y quiere firmar el contrato entre dos partes entonces él no tiene su firma certificada entonces puede tener algún mecanismo de aceptación o estar de acuerdo un contrato de aceptación y que vaya firmado por el otro lado ya electrónicamente entonces con eso vamos a también tener un mix o sea se puede ir pensando también en ciertas cosas que puede ser mixto dependiendo cómo esté la regulación no en todos los casos y en todos los países aplica pero se puede combinar ciertas cosas para ir teniendo luego en la banca también está no solo el hecho de que cada persona tenga un token sino que más bien se firmen las transacciones por parte de la entidad que se vayan guardando esas transacciones controlando y demás con firma electrónica por ejemplo entonces en la banca hay usos hay que ir viéndole cómo está la normativa y viendo qué se puede hacer y de a poco vamos a ir sacando proyectos pero además de eso tiene que no sé quién regula si es alguna superintendencia o si es algún ministerio de economía o demás el que regule toda esa el que regule a la banca la banca el que regule en la banca y con la banca y con la banca Gracias por ver el video